¡Ve, enfrenta el problema! ¡Pelea! ¡Cara! Ignoro qué edad tenías cuando viste la primera película de Los Increíbles hace 14 años, pero sea la edad que hayas tenido al volver a sentarte en la sala de cine y mirar esta película, para mí fue volver a ser ese niño de 7 años maravillándose y riéndose como sólo Pixar lo sabe hacer. Pero, ¿qué hizo tan icónica para su generación a la primera entrega? No fue que fuera una película de superhéroes, de esas ya había varias en el momento. No fue que fuera la película infantil de cartelera en invierno, fue el hecho de que era una película con corazón, con temas tan profundos y crudos de la vida diaria, entintados con el carisma de Pixar, y el mensaje de que al final, la familia, lo es todo. Eso fue lo que hizo tan vigente, sea el año que sea, a esta película. Y 14 años después, vuelve Brad Bird como guionista y director a recordarnos ese poderoso mensaje. Del apartado técnico, pues, vamos, es Pixar, y hasta el mínimo lunar y cabello de Dash se le verá. El doblaje de voces aquí en México se logró recuperar a casi todo el elenco original, y a los que no se logró recuperar, realmente se hizo un buen trabajo en tratar de igualar las voces anteriores. Por lo que es muy disfrutable y grandioso el producto resultante. En su historia me alegró bastante que los trailers sólo mostraron la primera mitad, y el resto fue un misterio total y emocionante. Una historia simple pero a la vez profunda al igual que la primera, tomando el tema de la paternidad y la importancia de estar presentes en los problemas familiares. Mientras que igual está plagada de humor y batallas muy, pero muy emocionantes. Y es aquí cuando hay un tema que no sé ustedes, pero a mí como comiquero me fascinó de la primera entrega. Y era esta atmósfera narrativa anti-superhéroes que bien podría recordarnos en las historias de la famosa Watchmen o The Dark Knight Returns. Este tema de superhéroes orillados a retirarse por la presión política y social, en un mundo donde queremos nosotros mismos arreglárnosla solo. Este poderoso tema, muy filosófico si uno se pone a pensarlo, es retomado grandiosamente en esta secuela, donde dos de los personajes pilares de la trama justo tienen sus ideas contrarias a este tema, y en lo vital o inútil que es un superhéroe en el mundo actual. En la parsimonia que dejan al mundo esperando a ser salvado, cuando uno mismo debería poderse salvar, y citando un personaje sin ánimos de spoilear, diciendo, hemos sacrificado nuestra seguridad a cambio de comodidad. Temas que ya se han debatido en películas como The Winter Soldier, y que sólo dejan pensando a uno como espectador en cuánta verdad hay en ello. Igual con temas más ligeros como la paternidad de Bob en una familia que no es perfecta, y justo es eso lo que hace que no sea tan fácil empatizar con ellos. Con los berrinches de Violeta en su adolescencia, las ocurrencias de Dash, los argumentos de Helen o las impotencias de Bob, donde se nota que Pixar busca estar al tanto de la sociedad a las que les mostrará esta película, y mostrarnos que las familias disfuncionales es lo común, pero que lo importante es sobrellevarlas y salir adelante juntos. Y bueno, ni hablemos de Jack Jack, que parece un mutante a nivel Omega, y en definitiva amé todas y cada una de sus escenas. Por lo que tomando todo esto en cuenta, he de admitir que su villano llamado Screenslaver, o roba pantallas, está entre mis villanos favoritos de una película de superhéroes, robándose la atención en cada escena, que sale dejando a la sala expectante y con toda una atmósfera de misterio, mientras vamos entendiendo sus razones. Y más aún, el hecho de que Los Increíbles 2 es quizá una de las mejores secuelas, tanto de Pixar como del género de superhéroes. Una cosa que me pareció curiosa, fue como fácil tres cuartos de la sala eran veinteañeros para arriba, y que fueron una hora cuarenta lleno de risas, gritos, suspenso, y al final aplausos. Y ahí yo en medio de la sala me pregunté, ¿realmente fue tan buena? Y solo pude pensar que sí, que en un mercado tan sobreexplotado como son los superhéroes, aún así esta superfamilia logra no solo seguir vigente, sino sobresalir al resto de los films, y recordarnos lo que es ser verdaderamente increíble. Esperamos les haya gustado este breve video, no olviden darle like y suscribirse. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Hola seguidores de The Watchtower, muchas gracias por ver este video, y esperamos les haya gustado. Y si a ti, como a nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos, y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro correo aquí, en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower. ¡Hasta la próxima! Gracias.